Bueno esta es una demostración del DJ Control de la aplicación diseñada para Android y la estoy probando con el Virtual DJ 7 no estoy utilizando el computador directamente el celular conectado al computador por medio de Wi-Fi y pues siguiendo un tutorial se consigue manejarlo es impresionante entonces vamos a arrancar la canción en esta podemos subir el volumen bajarlo lo pausamos y podemos arrancar el otro disco las básicas como pasar el volumen hacia un lado efectos normales bueno, eso está bueno, eso está ¡Suscríbete!